Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo descargar e instalar el programa de autofirma, programa que nos permite firmar electrónicamente nuestros documentos o incluso desde páginas oficiales como la Hacienda o la Seguridad Social, pues identificarnos y acceder a trámites e incluso por firmarlos y verificar que realmente somos nosotros quienes estamos haciendo el paso. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer es descargar el instalador, para ello nos vamos a la página de firmaelectronica.gov.es y aquí en el portal de administración electrónica nos accedemos a la parte de zona de descargas. En la zona de descargas tenemos varias versiones para descargar de autofirma, tanto la 1.8.2 como la 1.7.2 para Windows o para otros sistemas operativos. En nuestro caso vamos a utilizar para Windows, pero es importante distinguir entre qué versión necesitamos, la de versión de 32 o la de 64 bits. Al consejo que siempre instalemos la última versión de autofirma y la versión que corresponde a nuestro sistema operativo. Para ver nuestro sistema operativo qué tipo de bits lleva, generalmente van a ser, últimamente los ordenados son de 64 bits, pero podemos verlo básicamente accediendo a nuestro equipo. Botón derecho del ratón, propiedades y dentro de este apartado veremos que aquí nos está indicando que el sistema operativo es de 64 bits con un procesador basado en X64, con lo cual ya sabemos que es 64 bits, pues básicamente vamos a descargar la versión de autofirma de 64 bits, la última. Aquí la tenemos. Bien, esperamos a que se descargue y una vez que se haya descargado procedemos a abrir el archivo donde aquí podemos ver el instalador. Importante, es conveniente cerrar todos los navegadores. En el caso de que no los cerremos, posiblemente autofirma nos avise con un mensaje de que cerremos los navegadores. Así que previamente lo que vamos a hacer es cerrar todos los navegadores. Una vez que ya no tenemos navegadores, ni el Edge ni el Chrome que podemos utilizar, procedemos a instalación. Hacemos doble clic sobre el instalador. Decimos que sí queremos permitir la instalación de este programa. Y bien, aquí nos sale la primera pantalla donde nos da la bienvenida. Decimos siguiente. Aquí nos sale el tema del acuerdo de licencia. Lo aceptamos. Nos pregunta dónde lo queremos instalar. En qué carpeta de nuestro sistema operativo podemos dejar la carpeta que viene por defecto. Nos dice cuánto tenemos disponible en nuestra unidad, en este caso la unidad C, y cuánto va a requerir, cuánto va a ocupar. En el caso que tengamos Firefox, pues también podemos decir que lo instale para que confíe en los certificados de raíz del sistema que va a instalar autofirma. Una vez que le hayamos dicho aceptar, siguiente, pues básicamente aquí nos va a hacer todo el proceso de la instalación. Y nos va a crear el icono en el escritorio. Bien, ya una vez que nos ha hecho completado, le decimos siguiente y nos avisa de que ya ha terminado. Con lo cual podemos terminar, cerrar esta pantalla y ya tenemos aquí instalado nuestro programa de autofirma. Si le hacemos doble clic, pues se nos abre esto y básicamente aquí nos permitirá seleccionar el fichero a firmar y cómo poner las diferentes firmas que permite autofirma. Es un programa bastante completo y en los diferentes vídeos que hagamos a continuación veremos cómo firmar varios tipos de ficheros. Bien, espero que te sea de utilidad y que puedas instalar tranquilamente autofirma. En los próximos vídeos veremos cómo utilizarlo. ¡Gracias!